En este vídeo vamos a aprender a interactuar u obtener elementos que contienen Shadowroot, que por cierto veremos qué es eso del Shadowroot o Shadowdom, y además también os mostraré un par de argumentos que añadiremos a nuestro módulo de Iniciar WebDriver, que en mi opinión son muy útiles, como veréis. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Aprendo sin aprendo. Bien, lo primero, ¿qué es Shadowroot? Realmente se debería decir Shadowdom, que DOM son las siglas de Document Object Model. Pues bien, abreviando mucho, es una tecnología que sirve para encapsular y ocultar la estructura y el estilo de un componente web. Esto sirve para que, por ejemplo, los estilos CSS de la página principal o DOM principal, como lo queráis llamar, no afecten a estos elementos Shadow. Dicho esto, realmente nos importa más bien poco. Nosotros lo que queremos es poder interactuar con esos elementos u obtener la información que contienen. Como veréis, la estética se parece bastante a los E-Frames, pero la forma de trabajar con ellos en Selenium difiere bastante. Y una vez que ya sabemos la teoría, que es un tostón, estoy de acuerdo, pasamos a la práctica. En la página que estábamos haciendo los test hasta ahora no disponen de un ejemplo con Shadowroot. Así que he tenido que ingeniármelas y buscarme uno por mi cuenta. Y el primero que encontré, pues, fue TikTok. Fijaos, vamos a inspeccionar la página. Concretamente, este banner que aparece aquí para aceptar las cookies. Fijaos, si selecciono este elemento, aceptar todo, que es lo que me interesa pulsar, el elemento sería este. Es decir, el selector CSS sería Button Type Button, ¿no? Que vemos a simple vista que hay más de uno. Pero vamos a buscarlo. Fijaos que encuentra tres elementos. El primero tiene como contenido ir al feed de contenido. Este no es el que me interesa. Pasamos al siguiente. Este es iniciar sesión. Tampoco es el que me interesa. Y este otro es iniciar sesión también. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el mío? El de aceptar todo. ¿Dónde está? Bien, pues, aquí está la primera cosa que debemos saber al respecto. En el inspector no vamos a poder localizar elementos que están dentro de un Shadowroot. Porque, fijaos, este es el botón que estoy buscando. Si subimos un poco, vemos que aquí pone Shadowroot. Es por eso que no lo puedo localizar usando el inspector. De hecho, si os fijáis, aquí tenemos un desplegable. Si desplegamos esto, todo esto es lo que contiene el Shadowroot. Y entre otras cosas, está el botón que a mí me interesa pulsar. Pues bien, al grano. ¿Cómo puedo interactuar yo con este botón en Selenium? Primero tenemos que localizar el elemento que contiene el Shadowroot. En este caso, este. Así que vamos a ir trabajando ya en el código. En este caso, vamos a utilizar WebDriver Wait para esperar a que aparezca el banner de cookies. Y como no, expected conditions. El resto, como veis, es lo de siempre. Entonces, accedemos a la página de TikTok, la página principal. Y esperamos por el elemento que contiene el Shadowroot. El selector CSS es este tan cortito que veis aquí. Como veis, si lo copio y lo pego aquí en el buscador de las DevTools, es decir, el inspector, veis que lo localiza perfectamente. Bien, una vez localizado este elemento, ¿cómo obtengo el Shadowroot que contiene? Pues bien, se haría con un atributo de este objeto. El atributo es el siguiente. Shadowroot. Creo que nos acordaremos del nombre. Ahora mismo, este objeto contiene los elementos del Shadowroot que podemos ver en el inspector. Es decir, lo que contiene el desplegable. Y aquí es donde entra el juego la segunda cosa que debemos saber. Pero lo veremos mejor en el depurador. Así que para ello, aquí a continuación, voy a hacer un Breakpoint. Ejecutamos el programa. Y ahora si escribo Shadow, vemos que este es el elemento Shadowroot. Pues bien, voy a intentar obtener el elemento Button. El primer elemento, buscando por etiqueta, ¿vale? Entonces partimos del objeto Shadow, Paint Element, By Tag Name, Button. Como hemos hecho tantas otras veces, ¿verdad? Si intento esto, me arroja una excepción. Fijaos cuál es. Invalid Locator. Y esto es lo que quería que diéseis. Cuando intentamos localizar un elemento de un Shadowroot, no podemos usar Tag Name. De hecho, tampoco podemos usar XPath. De hecho, lo voy a probar para que lo veáis. Como veis, la misma historia. Invalid Locator. Entonces, ¿cómo hacemos para localizar elementos? Pues tenemos que usar forzosamente CSS Selector. Un selector CSS. Lo cual tampoco tendría por qué suponer un gran problema. Porque es un método bastante potente. Por ejemplo, tal que así. Como veis, así sí que me localiza el elemento. De hecho, vamos a obtener el texto del elemento. Como veis, es el botón Rechazar todo, que es el primero que aparece. Aquí lo ideal sería buscar por XPath el botón que contiene el texto Aceptar todo. Y así iríamos a tiro fijo a por el elemento. Pero, como no podemos usar XPath, tenemos que apañarnos con un selector CSS. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues bien, sería tan sencillo como lo siguiente. En vez de buscar un elemento botón, buscamos todos los elementos botón. Find Elements. De todos los que encuentra, nos quedamos con el último. Es decir, menos uno. Y vamos a obtener el texto a ver si es este. Efectivamente, lo es. Así que volvemos al código y pulsamos el botón. Pues tal que así. El botón Aceptar sería Shadow, Find Elements, el selector CSS. Recordad que solo podemos usar selector CSS. Que encuentre todos los elementos botón y de estos que se quede solo con el último. Pues bien, una vez que lo hemos localizado, pues hacemos clic en él. Guardo y ejecuto. Y como veis, ahora sí hemos podido hacer clic en Aceptar todo. Bien, y aquí es donde vamos a ver uno de los argumentos que os decía para el módulo Iniciar WebDriver. Y es el siguiente. ¿Veis esta mierda que aparece aquí? TikTok quiere mostrar notificaciones. Una mierda para ti. Pues bien, esto es lo que vamos a ver. Vamos a configurar el módulo para que no nos pregunte estas tonterías. Así que abrimos el módulo, nos vamos hasta la función Iniciar WebDriver. Y en Options vamos a añadir un argumento. Que es el siguiente. Disable Notifications. Tan sencillo como esto. Fijaos si guardo y ejecuto. Fijaos en que ahora ya no me aparece esa molesta ventana. Y esto que podría parecer una tontería, no lo es. Y os voy a explicar por qué. La razón es la siguiente. En Selenium, cuando le decimos que haga clic en un elemento, realmente lo que hace es clic en las coordenadas de ese elemento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo quiero hacer clic en un elemento que está debajo de esta ventana emergente, Selenium me va a arrojar una excepción. Me va a decir que no se pudo hacer clic porque el clic lo ha recibido otro elemento. En este caso sería este. Y es por esto que cuanto más limpita esté la ventana en la que interactuamos en Selenium, mejor. Así nos evitamos estas historias. Bien, pues visto el caso de TikTok con los Shadow Root, pasamos a ver ahora un caso muchísimo más extremo. Ya veréis, vais a flipar. Fijaos en esta página, que por cierto os dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que hagáis vuestras propias pruebas. Se trata de una página en la que podemos buscar libros. Por ejemplo, si escribo aquí Python, me devuelve un resultado de varios libros. Hasta aquí nada del otro jueves. Pero primero, si os fijáis, la URL ha cambiado. Así que en el ejercicio, en vez de usar la página principal y realizar la búsqueda, vamos a usar esta URL directamente. Así partiremos de este resultado de búsqueda. Pero bueno, a lo que iba. Imaginaos que lo que quiero es hacer un programa en el que se muestren los títulos de todos los libros del resultado de búsqueda. Pues bien, vamos a inspeccionar la página. Fijaos, partimos de este elemento, el título del primer libro. ¿Veis lo que hay aquí? Ya hay un Shadow Root. Pero es que si seguimos subiendo, otro Shadow Root. Otro más. Shadow Root anidados. Para ir a mear y acabar cagando. Pues bien, fijaos en esto. Para saber cuántos Shadow Root tenemos anidados, seleccionamos el elemento. Lo tengo seleccionado. Y si os fijáis, aquí abajo del todo, se ve la ruta completa hasta llegar a este elemento, que es este. El H2 Title ahora mismo, ¿no? Que el elemento padre es un Title Container y cada vez que vayamos un paso a la izquierda, es el elemento padre del anterior. Pues bien, como veis, aquí hay un Shadow Root. Si lo selecciono, se me ve en el inspector de elementos. Ya tengo uno. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Ya sé que tengo que recorrer tres Shadow Root hasta llegar a los elementos que me interesan. Así que vamos a partir del primero. Como ya hemos visto, tengo que seleccionar el elemento que contiene el Shadow Root, que será este. Con la etiqueta Book Up. Así que nada, partimos de aquí. Hacemos exactamente lo que antes, solo que accedemos a la página web que acabamos de ver. Concretamente, al resultado de búsqueda. Seleccionamos el elemento que contiene el Shadow Root 1, el primer Shadow Root, que es Book Up. Lo hacemos mediante un Wait y lo localizamos por Tag Name. Bien, esto nos devolvería el elemento que contiene el Shadow Root. Si a continuación de esto, especifico .Shadow Root, con esto en Shadow 1, ya obtendría el contenido del Shadow Root. Bien, así que ahora mismo estamos en este Shadow Root. Tenemos que ir profundizando en el código hasta dar con el resultado de los libros. El siguiente Shadow Root es este, Book Explore. Pues bien, voy a obtener este elemento dentro del Shadow Root. Eso sí, hay que tener en cuenta que solo puedo usar un selector CSS. Así que nada, sería tan sencillo como esto. En Shadow 2 guardaremos el contenido del siguiente Shadow Root. Para ello, a partir de Shadow 1, buscamos el elemento mediante selector CSS, muy importante, el que contiene dicho Shadow Root. Y ya obtenemos el contenido de ese Shadow Root. Pues bien, ahora estamos aquí, en este Shadow Root. Pasamos al siguiente. Y aquí hay un pequeño inconveniente. Y es que cada resultado de búsqueda, cada uno de estos elementos, es un Shadow Root. Es decir, si selecciono el título de este libro, vemos que esto es un Shadow Root. Contraigo esto. Vemos que todo este elemento está dentro de una etiqueta LI. Contraigo la etiqueta LI. Si paso a la siguiente etiqueta LI, sería el siguiente resultado de búsqueda. Despliego esto. Sigo desplegando. Y aquí me encuentro otro Shadow Root. Cada uno de los resultados de búsqueda contiene un Shadow Root. Así que, ¿cómo puedo hacer para obtener el título de todos los libros? Pues es más fácil de lo que pueda parecer. Lo que voy a hacer es obtener una lista de todos los elementos LI, que contiene el Shadow Root en el que estamos actualmente. Pero por si acaso, voy a partir de este elemento. Como ya hemos visto con anterioridad, UL es un Ordinary List, que es una lista no ordenada de elementos. Y dentro de esta lista están los elementos LI que me interesa. Así que vamos a partir de este. Al elemento le voy a llamar sección. Y como estoy buscando dentro de un Shadow, tengo que usar selector CSS. Etiqueta UL clase books. Tal cual este. Muy bien, ahora estamos aquí. Y a partir de aquí vamos a buscar todos los elementos LI. Que voy a llamar libros, por ejemplo. Y fijaos en una cosa. Estoy buscando por tag name. ¿Y cómo es esto posible si nos habías dicho que dentro de Shadow Root solo podemos usar PSS? Pues bien, la explicación es que solo podemos usar selectores CSS cuando estamos trabajando con un elemento Shadow Root. Es decir, el contenido que obtenemos de un elemento Shadow Root. En este caso estoy trabajando con un elemento. Y no con todo el contenido de Shadow Root. Es decir, no estoy trabajando con este desplegable. Estoy trabajando solo con este elemento. Es decir, con el contenido de este elemento. Pues bien, ahora que tengo una lista de todos los elementos LI, solo tengo que ir recorriéndolos. Con un bucle for de toda la vida. For libro in libros, por ejemplo. Es decir, si estoy en este elemento LI, por ejemplo. Este sería el primer ciclo del bucle. Pues bien, vamos a desplegar este Shadow Root a ver qué contiene. Pues bien, vemos que lo que nos interesa, que en este caso es el título, está en este elemento dentro del Shadow Root. Entonces, lo primero que tengo que hacer dentro del bucle for, obtener el contenido del Shadow Root. Y esto lo hago localizando el elemento que contiene el Shadow Root. En este caso, bookItem. Guardo en una variable item, el resultado de buscar en libro el elemento bookItem. Y ya guardo en este objeto el contenido de Shadow Root. Pues bien, estoy ahora dentro del Shadow Root. Y ahora sí que ya tengo acceso al título. Recordad que como voy a localizar el elemento directamente en todo el contenido del Shadow Root, tengo que usar un selector CSS. En este caso es muy sencillo. Sería h2.title. Es decir, el título sería el ítem, que es el contenido del Shadow Root. Buscamos el elemento por CSS, h2. Podemos buscar solo por h2, porque solo hay uno. O si no, h2.title. En este caso es indistinta. Y obtenemos directamente el texto. Y ahora podría ir guardando los títulos en una lista o lo que yo quisiera. Yo lo que voy a hacer es mostrarlo en la terminal. Muestro el título. Y con esto ya estaría. Fijaos todas las vueltas que hemos dado y qué pocas líneas de código son. También es cierto que si no hubiera Shadow Root serían menos líneas. Vamos a probarlo. Y como vemos, funciona perfectamente. Y aquí es donde vamos a ver el segundo de los argumentos que os comentaba de iniciar WebDriver. Fijaos en esta otra mierda. Me pregunta si quiero traducir la página. Que no quiero, que soy políglota, poliforme y poliadrijo. Bien, os voy a mostrar cómo modificar el módulo para que no nos aparezca esta ventanita. Que como ya os he explicado antes, nos puede dar problemas para interactuar con los elementos de la página. Así que nada, abrimos el módulo otra vez y nos vamos otra vez a Options. Este es el que hemos añadido antes. Pues bien, a continuación añadimos lo siguiente. El argumento Disable Futures igual a Translate. Guardamos y volvemos a ejecutarlo. Y como vemos, ya no nos aparece esa molesta ventana. Pues bien, ¿qué os ha parecido? Realmente no es tan complicado, ¿verdad? Aún recuerdo la primera vez que me topé con un elemento de estos Shadow Root y no veáis lo que me costó salir del agujero. Porque por aquel entonces apenas había información al respecto. Ay, si estuviera ChatGPT en esos tiempos. Pero bueno, ¿a quién le importa mi vida, verdad? Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!